Hey gente, aquí empezamos con esto que es el famosísimo Crash Bandicoot y estamos aquí grabando a las 8 de la mañana porque pues hay que tomar buen el día, hay que tomar buen el día, no, hay que tomar bien el día y pues la verdad estoy en el nivel 2 porque estoy testeando que pues vaya bien el pedo, no, que se vea chido que no se trabe y que pues me vaya bien el juego banda, si no, si no que chiste traer el juego, no, así. Ya me he pasado un juego en, bueno no me he pasado un juego, me pasé los primeros niveles en la versión clásica, lo emulaba desde la computadora, la computadora viejita ya le puedo decir, lo emulaba desde ahí, pero pues ya, ya puedo darme el lujo de poner el Insight Trilogy. Y sinceramente si vale mucho la pena, aquí acabo de perder 2 Uka-Uka a lo menos, pero pues por suerte aquí hay uno, verga, justo tenías que hablar gente. Estoy medio apagadón porque no sé, llevo, llevo sin dormir este, sin dormir todo el día, básicamente desde ayer que me desperté, no, no he dormido. Eso hace, no es recomendable, hace daño al humor, básicamente creo, también a la salud, pero más al humor, al estado de ánimo. Estoy como medio apagadón y pues también, como tengo audífonos, como no escucho mi voz, pues trato de no gritar. Verga, ya perdí otra vez el Uka-Uka creo, ustedes no gritan para que no me escuchen, pero pues, al tener los audífonos no puedo, no es que no pueda, sino que se me complica nivelar el volumen de mi voz. Pero espero que todo esté saliendo bien, que el gameplay se vea chido, y pues el juego me está yendo bien, así que espero que el gameplay se vea chingón también, como no banda, lo mejor para la gente de aquí. Aquí hay algo y el chile no sé cómo pasa, pero pues ya, será luego. Ese es el problema para el ángel del futuro gente, ahorita que nos valga madre. A huevo, ya tengo dos de las novias del Crash, de las novias, de la novia del Crash. Vamos a ver cómo la voy a cagar aquí, verga, ni siquiera salteo, o sea, ni siquiera lo intenté, chale. Debería haber configurado los botones como yo me sabía, con las flechitas, el hogar del mouse y el, la barra espaciadora. Pero pues ya que, ya lo he hecho pecho, dice, dice mi querido don Tomás, de como dice el dicho. A la verga. En esta versión te tienes que poner aquí, oh. Oh, qué interesante cambio. Eh, está chévere. Está cool, está cool. Se podría decir que está cool. La textura, gente, no, hombre. Joder, los gráficos. No, se llevaron a la... Esta animación está chida. Oh, por Dios, gente, los gráficos. Ey, llevamos tres minutos de gameplay. Qué chingón. No me ames, los gráficos. Esto es genial, gente, es genial. ¿Cómo? ¿Y las otras tres dónde estaban, chingada madre? No, de huevos, ¿dónde estaban las otras tres? Puta madre, ya ni pedo. Ya, tres minutos de gameplay con eso. Lo hice genial y faltaron tres cajas. Esto nada más fue un video random de pruebas. Si quieren que traiga más de Crash Bandicoot, suscríbanse y denle like al canal. ¿Al canal? Más bien al canal, al video, gente. Nos vemos. Hasta la próxima.